Música Estamos en el café de diario 55, hoy con la presencia de José Eduardo Domínguez, secretario general de Citra Corazán, que es el sindicato de trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Más de 40 años, son unos héroes de los pocos sindicatos que quedan. Buenos días José. Muy buenos días para ustedes y gracias por la invitación. ¿Cómo anda la cosa José? Como te decía, ahorita en batalla, luchando para mantenernos siempre con vida y responder a las necesidades de nuestra gente y de la población. Cesaron las cancelaciones, estaban tocando gente importante del sindicato. Bueno, últimamente ha disminuido la situación, ha bajado la presión por ahora y esperamos que eso se permanezca de esa manera porque ustedes saben que una de las cosas más odiosas que puede existir para un sindicato, y no para un sindicato, para todo, en sentido general, son las cancelaciones. Ustedes saben lo que eso implica y más en esta situación de pandemia que estamos viviendo, como se lo hemos hecho saber al director y a otras autoridades, que es una situación que es muy difícil, por la misma coyuntura en que estamos viviendo. Porque es que lo despiden ahora y gente que se han cancelado porque ha habido gente, pero más lo de abajo, los obreros que simplemente cuentan con... con lo único que cuentan es con ese medio de subsistencia. Imagínese usted, ¿cuál va a ser la situación? Una situación depresiva. No hay salida, no hay oportunidades porque en otras situaciones usted dice, bueno, puedo conseguir un empleo en el sector privado o en otra situación, pero ahora no. Porque mire, hay una otra realidad. Tenemos más de un millón de personas que han pedido sus empleos en este país con el asunto de la pandemia. Y el que los mandan para su casa de pedido del empleo, que es lo único que cuenta, y en todos los sentidos, porque ahí tú al mismo tiempo tú estás perdiendo tu empleo, pero tú estás perdiendo uno de los elementos más básicos también, que es tu seguro de salud. Entonces, es una situación muy difícil en esta situación. Siempre se ha visto, José, al empleador, se ve al sindicato como enemigo de la institución, de la empresa. Hay un derecho que le asiste como empleado. ¿Qué porcentaje, qué cantidad está sindicalizado en Corazán? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos prácticamente más de un 60%, aproximadamente, de los empleados de Corazán. ¿Y los que no están es por miedo? No, 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 no. ¿No? No, no, no. No podemos decir que por miedo, porque en esa parte hay toda la... Hay toda un... ¿La libertad? Sí, la libertad y un asunto que se respeta a esa situación. No es como en otras instituciones, donde se persigue al que está sindicalizado. En esa parte podemos decir que disfrutamos de cierta democracia. Es con excepciones que vivimos, que todavía tenemos el trauma de la administración anterior, que sí se prestó a perseguir al sindicato y a crear situaciones muy difíciles para nosotros, para el desempeño. Bueno, aquí en este mismo escenario hablamos de eso, que prácticamente no desaparecen, porque hubo una persecución, amenaza, chantaje, hubo de todo. Pero gracias a Dios esa parte la hemos ido superando. O sea, se están cumpliendo porque fuera de eso que uno lo lamenta, de que desvinculen a algo, se están cumpliendo los procedimientos, es decir, que el que es de carrera se respeta la carrera. Si es un empleado que no es de carrera y lo desvincula, le están dando sus prestaciones, lo están haciendo con la ética, con el nivel profesional correcto. Porque al final, uno eso lo lamenta, pero uno dice, bueno, está entrando otro, pero al final el cuidado del derecho que tiene un empleado, porque el empleador en este caso, que es esa institución, puede decir hasta cuándo quiere tener una relación laboral. ¿Se está respetando carrera administrativa, el desempeño de una gente que tenga 20 años, que tenga 30 años, los técnicos? Mira, en Corazán realmente la ley de carrera administrativa no existe, porque lo que existe es el sindicato. Ah, bueno. Y entonces nosotros también somos una institución que tiene otra característica, que se rige por el código de trabajo. Pero sí realmente, en cierto modo, eso se ha estado respetando. Y hay una situación, sí, que nosotros hemos conversado con la administración y que se ha, bueno, ya se ha tomado medidas con eso, se ha paralizado. Ustedes saben que en el 2001 fue sometida a una cláusula en el convenio colectivo donde las personas que tenían alrededor de 50 años y 20 años de edad no se podían desvincular, porque una persona ya con ese tiempo, tanto de servicio como de edad, ¿dónde lo iban a emplear? Ustedes saben que ya una gente, y se han estado, incluso se han estado vinculando a alguna de esas personas, pero al mismo tiempo, por la misma situación del sindicato, se han reintegrado, se han reintegrado varias de esas personas. Pero lo que nosotros pedimos es que esa parte se respete y hemos hecho toda la dirigencia del lugar y para que esa parte no sea vulnerada, o sea, no sea irrespetada, se tomen la, sea los procedimientos del lugar. Bueno, es lo importante porque hay situaciones, cualquier empleador tiene derecho a decidir cuando rompe un contrato, lo importante es respetar la dignidad y la parte legal del empleado. Bueno, en esa parte yo quiero decir algo, y es una situación, nosotros somos un país pobre, país del tercer mundo, eso no lo puede negar nadie, ¿verdad? Quisiéramos ser uno de aquellos países desarrollados donde no... De los países escandinavos. Donde no se le vincula a nadie, pero yo por lo menos me aspiro, como ciudadano y como dirigente sindical, que llegue el momento que cuando lleguen estos cambios de gobierno, ese tipo de cosas no tengan que pasar, porque eso dice todavía de que nos falta avanzar demasiado, y ustedes lo saben. Es verdad que el empleador tiene ese derecho, pero eso te dice al mismo tiempo de que hay muchas debilidades por superar, porque realmente, y era lo que decía anteriormente, ¿qué es lo que pasa con eso? Simplemente se traslada el hambre de una casa a otra, ustedes lo saben, y eso es lastimoso. Lo que nosotros aspiramos es que se puedan emplear, puedan existir la fuente de empleo, y que realmente la gente pueda resolver, se puedan resolver situaciones sin tener que llegar a ese punto. Porque mira, discúlpame, Meléndez, y Frank, nosotros hemos visto, no una gente, mucho más de una gente, llorar prácticamente, frente a frente a uno, llorar, porque es de la impotencia, por el motivo de que lo que piensan es que se van a ir a su casa a morir de hambre. Tienen una familia, tienen situaciones materiales, urgentes que resolver, y si lo le pidieron no tienen otra alternativa. Y era lo que decíamos, con esta pandemia que nosotros estamos viviendo, es otro elemento más que se agrega a esa situación. Y lo lamentable de eso, José, es que muchos técnicos cualificados los sacan para meter políticos, gente que hicieron campaña, y hay que buscarle su... Realmente te voy a decir algo, porque hay que ser honesto, en Corazán, en estos momentos, en Corazán, donde nosotros trabajamos, yo pienso que técnicos como tal, no han sido vinculados, o no han sido cancelados. Esa palabra de vinculados, vienen agregándose, no, cancelados. No han sido los técnicos, que tenemos muy buenos técnicos en Corazán. Del sector agua, yo pienso que de este país, de entre los mejores técnicos que tenemos calificados, lo tenemos en Corazán. Y hablando de eso, si esos mismos técnicos, si la administración anterior le hubiera puesto atención a esos técnicos, realmente hoy no tuviéramos los problemas que tenemos de desabastecimiento de agua potable en la ciudad de Santiago. Porque esos mismos técnicos le sugirieron varias veces a la administración anterior, en la persona del ingeniero Silvio Durán, que se tenían que tomar una serie de medidas, de medidas, para resolver el problema del agua que tenemos en Santiago. Por eso yo traigo este documento que tengo aquí, donde nosotros le hacíamos varias recomendaciones también como sindicato al director de Corazán para enfrentar la situación de agua que afecta a la población. Porque nosotros nada más no estamos en Corazán para plantear situaciones de aumento salarial, de firma de convenio colectivo. también nosotros tenemos que velar por el bienestar de esa población que recibe el servicio de agua que sirve Corazán. Entonces, producto de la improvisación y de no priorizar en las situaciones de los recursos. recuérdense que nosotros tuvimos la situación hay dos elementos para mí básicos en Corazán para que dos de ellos, entre otros, pueda ser para darle respuesta a la necesidad de agua potable a la ciudad de Santiago, que es la toma de López y el acueducto Cibao Central. Ahora mismo el director actual tiene ese problema y lo manifestó porque en uno de los programas que él participó cuando llegó a Corazán lo dijo. Yo encontré una de las principales plantas de procesamiento de agua del Cibao Central paralizada, dañada, y todavía no se ha podido resolver ese problema. porque se requieren de varios millones de pesos. Pero, sin embargo, esta revista que yo tengo aquí, que es del 2016, 2016, decía el director de Corazán, está plasmado aquí, que había recibido del gobierno de Danilo Medina más de 4 mil millones de pesos. Más de 4 mil millones de pesos. Entonces, si una institución tiene necesidades que son prioritarias, ¿verdad? Que tú estás invirtiendo en otras zonas, haciendo otros proyectos, pero tú no me puedes dejar paralizar una planta de procesamiento de agua para invertirlo y dejar de invertir en esa planta para que esa planta esté en funcionamiento permanente, en las condiciones óptimas de que se paralice y hoy tenemos la situación que tenemos. Igualmente, la toma de López. Yo tengo aquí una foto que si yo se la pudiera enseñar a ustedes. Son desgarradoras. En la planta de López, los 8 años, y eso lo dijimos aquí mismo, eso todavía le tiene que estar resonando a ustedes su mente. Nosotros planteábamos nuestras quejas, 8 motores que son vitales para la impulsión de agua desde López, de la toma de López hasta la Noriega, las dos plantas que están en la Noriega, de 8 motores, señores, ¿cómo es posible que nosotros tengamos o tuviéramos alrededor de 3 chatarras funcionando simplemente? Incluyendo lo que se le envía el agua a moca, ¿verdad? Incluyendo 3 chatarras de 10 motores. Entonces, de 10 motores que debían estar funcionando en buenas condiciones, en perfecto estado, tú me descuidas de eso. Tú descuidas de eso. Vamos a ir a publicidad, Domínguez, para entonces ver cómo vemos las fotos también, porque son cosas importantes y vamos a darle paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Café Santo Domingo. Eso sí lo puede para mucho. Lo mejor de nuestro Café Santo Domingo. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces continuamos con este importante conversatorio con José Domínguez de Citra Corazán, uno de los pocos sindicatos que funcionan y que quedan en este país, que aparte de ser un sindicato que lucha por los derechos de los empleados, también maneja temas técnicos como lo que estamos viendo con Domínguez en este momento. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 José Domínguez está con nosotros, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corazán, Citra Corazán, donde le estamos hablando de asuntos importantes que tienen que ver con esta importante para los que habitamos en esta parte del país, que siempre se ha hablado de que es una de las que mejor potabiliza el agua en República Dominicana y precisamente hablaba de la calidad de los técnicos que hay operando en la misma. Dos mil quinientos y pico de empleados tiene Corazán. Sí, sí, dos mil dos mil cien. Dos mil cien. Sí. Hablar de técnicos, cuando tú decías esa parte, yo me llegó a la mente algo que yo vi que es lo que también los técnicos deben evitar, Domínguez, y que es un llamado si usted es técnico y usted llega a un espacio por sus competencias, usted tiene que cuidarse. Porque, ¿qué sucede a veces en las instituciones públicas? Que Domínguez y yo somos de la misma circuncrición o somos del mismo distrito municipal y nos juntamos en el centro de votación y Domínguez está, que es un técnico que nadie le puede quitar sus competencias, impulsando al penco. y yo estoy impulsando a Luis y ahí tú me dices, yo te digo, o hemos sido rivales todo el tiempo y hay un cambio de gestión y a veces donde se da la situación de los que los técnicos no han entendido, se vincula. Le voy a contar algo que me sucedió. Yo, en las elecciones pasadas, estoy en la escuela Santiago Guzmán y hay una señora que tuvimos un roce de palabras porque ella estaba postulando para el penco y yo estaba postulando para Luis. Ella estaba en una institución y la cambiaron de otra institución y hoy ella que estaba trabajando por el penco es la gerente de recursos humanos de una institución importante de Santiago. Entonces, cuando yo la veo a ella que soy un respetuoso y no voy a decir ni siquiera porque no me interesa si tiene la competencia pues bienvenido sea. En una de las más importantes instituciones esa señora que estaba trabajando en contra hoy es gerente de recursos humanos en una institución dirigida por el que ella no quería que ganara que es donde se dan las situaciones. Entonces, yo entiendo que los técnicos que es también los que dirigen instituciones deben tener el cuidado de que caramba, está bien los técnicos pero gerente de recursos humanos una persona que ni tiene vínculo con el partido ni conoce a nadie cuando ella me vio que nos vimos nada más subimos las cejas los dos porque a ella le dio vergüenza saber que ella se esforzó para que Luis no ganara y hoy es una gerente en una institución pública en ese gobierno en el cual ella no trabajó para que ese fuera presidente. Pero bueno, Domingo, hablemos un poco Sí, pero déjame decirte algo ahí brevemente. Con los técnicos de Corazán, los técnicos los que manejan el agua yo pienso que la gente que trabaja para que le llegue el agua a cada uno de nosotros en nuestras casas se da algo muy particular porque son técnicos de verdad y gente incluso yo te menciono no lo voy a hacer porque no creo que va a la... pero yo te puedo mencionar alrededor de 10 personas que son técnicos auténticos en Corazán y que trabajan a tiempo completo que son gente que lo que han se han como diría yo consagrado a esa institución no digo que no tengan su simpatía política porque yo digo que en Corazán como en todas las instituciones públicas muy muy poca persona llega porque lo haya mandado el Papa o el Cardenal llegan por asuntos políticos generalmente pero son gente que se han cuidado y son gente que se han consagrado al servicio incluso de esos técnicos porque hay que decir las cosas como son fueron muy maltratados en la gestión anterior muy maltratados incluso esa gente fueron hasta acusados de una manera injusta porque los conocemos lo tratamos y podemos hablar de su calidad humana de su honestidad de su entrega de su compromiso con la institución lo acusaron de haber hecho hasta sabotaje en contra de esa institución para crearle una situación difícil cuando para encubrir la incapacidad de esa administración que le decía mire ingeniero aquí hay que hacer esto, esto, esto y aquello para resolver un problema real de esta planta de tratamiento de esta tubería que se debe instalar y fueron incluso dos de ellos tres de ellos fueron hasta cancel fueron cancelados pero tuvieron tuvieron que volverlo a reponer ingenieros arquitectos gente con con muy este con mucha capacidad te estoy diciendo con toda la capacidad porque no vamos a venir a decir lo que no es tenemos que defender en vida los las personas realmente que que defienden que hacen las cosas con seriedad y con entrega domínguez que es eso que estamos viendo ahí que ya los muchachos nos prepararon si mira eso fue la plan lo que era la toma de lópez era la toma de lópez eso duró alrededor de la administración anterior duró aproximadamente los ocho años en esa situación usted cree que así a una ciudad con una que ese era el corazón podemos decir el cerebro de lo que es la impulsión de agua a la ciudad de santiago a la planta de tratamiento de procesamiento de agua usted cree que así podemos puede andar una cosa bien y eso duró todo ese tiempo te estoy diciendo ahí en ese lugar ahí alrededor deben haber funcionando a la perfección en buen estado de la mejor calidad alrededor de 10 motores de 10 motores y aproximadamente cuando habían los máximos que que se estaban generando eran tres chatarras podemos decir bueno ustedes también la situación que se dio ahí entonces ahora mismo podemos decir porque hemos escuchado las quejas de la población y es entendible pero el ingeniero que está dirigiendo Corazán pienso que está haciendo todo el esfuerzo del mundo para salvar esa situación porque se dice que en algunos lugares no está llegando agua que antes le llegaba más pero el problema era que en algunos sitios llegaba cierta cantidad de agua pero a otros no le llegaba nunca y que es lo que ha estado tratando de hacer el ingeniero distribuir mientras se resuelven por ejemplo el problema de la de la planta de tratamiento de la noriega que eso hay que resolverlo prácticamente eso es urgente eso es para ayer si exactamente pero hasta que eso no pase y se requiere de recursos que me han informado que están buscando la manera de resolver ese problema porque eso es urgente eso es una necesidad pero ahí se habló de mucho dinero yo creo que ahí pueden hacer una auditoría y ver donde fue todo ese dinero porque mucho dinero del gobierno central mucho dinero de instituciones internacionales entonces la cosa no pueden pasar porque la la contabilidad la finanza eso es ciencia exacta en algún sitio tienen que estar o en la cuenta de alguien o en la cuenta de la institución o tienen que estar tienen que estar las cosas pero hay una situación una realidad se solicitó una auditoría en Corazán se hizo una auditoría pero está durmiendo un sueño eterno nosotros queremos necesitamos que esa auditoría se desempolve y se le dé a conocer a la población a nosotros mismos tenemos interés de que eso se conozca y se diga qué pasó porque no es posible que me estén diciendo por eso yo traigo esto yo no lo traigo de adorno oye más de 4 mil millones de pesos invertidos y que esa y que esa planta de tratamiento la dejaran paralizada y la otra también en un estado crítico la que está funcionando también la dejaron prácticamente en colapsada entonces yo pienso que eso y pienso que ustedes también y la población que eso hay que hay cosas que son prioritarias y que tú no puedes cuidar una situación como esa para enfocarte en otras cosas porque quizás vamos a decir así vamos a poner la duda el negocio de resolver ese no era tan rentable como hizo hacer otras cosas eso pasa tenemos que ir a publicidad lo mismo que hace el ayuntamiento que trabaja a mediana capacidad para que otros se beneficien y también Corazán tiene su departamento de auditoría auditoría interna puede ir levantando eso y verificando dónde fue el dinero y después la avalan la auditoría con la cámara de cuentas si fuese necesario pero ahí hay un departamento de auditoría que pueden ver específicamente dónde está el dinero porque tanto dinero invertido para tener eso yo entiendo que no es lo correcto publicidad y ya volvemos con José Domínguez de Citra Corazán privado pruebas seguramente en el mundo dos Gracias. 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 155, hoy nuestro invitado, José Domínguez, es el secretario general de Citra Corazán, Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. José, uno pensó que con las inauguraciones, tanto de acueductos como de la canela, sin juegos, y este mismo tanque de almacenamiento de agua en Gurao, yo que recibo, igual que Edison, vivimos dificultades para poder recibir el preciado líquido, el agua, y sin embargo ahí se hizo una inversión. Yo supongo que no está llegando agua precisamente porque la capacidad de los motores que usted señalaba, que es el que debe suplir de agua, ¿verdad?, a estas obras que se hicieron, pues no está dando los resultados deseados. ¿Cuál es la situación real en esto? Era lo que decíamos, volvemos al origen de la situación. La planta de tratamiento de la noriega es algo urgente, que se necesita poner en funcionamiento. Si esa planta de tratamiento, mientras no se ponga a funcionar, déjame decirte algo, hace aproximadamente dos años, porque una de las cosas que a uno más le preocupa es el agua en todo el sentido de la palabra, desde su origen, desde su procesamiento, desde su conservación en mano del sector público, desde que le llegue a la gente realmente, desde que el agua sea potable, que la gente no simplemente le llegue agua contaminada, porque no es simplemente que te llegue agua, sino que esa agua sea potable, o sea, que sea, que te sirva para el uso y consumo humano, realmente, y que no te vaya a crear ningún tipo de situaciones secundarias. Entonces, en ese aspecto, no hacemos nada. Digo, es necesario que tengamos el tanque de Bravo, el tanque que se hizo en Villa Magisterial, muy interesante. Pero si tú no tienes la fuente de agua para tú llenar, y no solamente decíamos, el asunto es comenzar en la cabeza. Es como un carro sin gasolina. Sí, exactamente. Por eso yo mencionaba lo fundamental que era y es el funcionamiento de la planta, de la toma de López, con el asunto de los motores que le enseñé, que era un desastre. Yo creo que se, por lo menos, se estaban poniendo unos motores nuevos. Fui a, como en el mes de agosto, estuve por ahí, y se estaban haciendo, se estaban haciendo unos cambios en agosto de este año. La planta de, que ya eso mismo lo anunció el nuevo director de Corazán, el ingeniero Burgo, de que se recibió en esa situación. Entonces, por eso es la parte de usted priorizar. Yo veía una situación en Corazán, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo, y me recordó a un escritor norteamericano, que yo sé que ustedes lo han leído, a Nonchonsky. Él plantea que cuando se quiere, bueno, filósofo, sociólogo norteamericano, y él plantea que cuando se quiere privatizar un servicio público, lo primero que se hace es que la gente pierda la confianza en esos servicios, en esos servicios públicos, en la calidad de ese servicio, en la eficiencia de ese servicio. Y desde ese momento, hace aproximadamente cuatro años, nosotros comenzamos, comenzamos a hacer esa denuncia, comenzamos a caerle mal a la administración de Corazán. Porque yo decía, ¿de qué manera, cómo tú le puedes explicar a la población y a la gente que si tú estás invirtiendo dinero en tanques, en tuberías, hasta en otros acueductos? Bueno, me decía en otra conversación que tuve con uno de los técnicos de Corazán, hace aproximadamente tres años, que él me decía, si se resuelve el problema, la eficiencia, y se pone a trabajar a capacidad la planta de la noriega, no era necesario construir el acueducto de Cienfuegos, no era necesario. Porque con el caudal, poniéndolo a producir a toda capacidad, se podía abastecer a Cienfuegos y otras partes de Santiago, de los Caballeros. Porque es que se necesita, porque de esa manera, si se pone, si se utiliza la capacidad. Entonces, por eso yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿por qué no se le dio la prioridad y se improvisó tanto con esa parte? ¿Y en cuánto anda la inversión de Cienfuegos? De Cienfuegos, iba aproximadamente alrededor, me parece, en mil, como en mil, cien, mil cien millones de pesos. ¿De pesos? De pesos, mil cien millones. Porque comenzaron con un presupuesto, y eso se fue aumentando, aumentando, y esa parte llegó, ya ustedes saben. Entonces, parece que el interés y la ganancia que se iban a sacar, era construyendo ese acueducto, no resolviendo el problema de aquí. Las obras dejan mucho dividido, Dove. Entonces, ahí viene el gran problema. Entonces, esa es la situación. Pero yo pienso que este director que está, tiene el interés de darle otra respuesta a la situación que estamos viviendo, para buscarle las soluciones reales. Porque hemos visto el empeño. Bueno, en sentido general, la institución cayó en un estado prácticamente de desmantelamiento. Incluso, hasta la verja de Corazán estaban cayendo. Ay, sí. Y entonces, una mayor demanda, José, porque solo Corazán era para una parte de la provincia. Y ya es la provincia completa, por la ley. Sí, sí. Pero otra cosa también. El acueducto Cibao Central fue inaugurado a principios de los años 90, como ustedes saben. De los años 90, han pasado aproximadamente 20 y pico de años, ¿verdad? Pero la ciudad de Santiago de los Caballeros ha seguido creciendo y creciendo de una manera vertiginosa para todos los lados. Pero entonces, grandes edificaciones. Bueno, Santiago ya es una gran urbe. Y que resulta que en esa misma situación, había que ir también trabajando para darle respuesta a las necesidades en el sector de agua para la población de Santiago. Nada de la situación. Vamos a... El problema de nosotros es que lo hablábamos, Frank, y nosotros en el bloque anterior. El asunto es que la carga... Lo que tenemos ahí, que la carga se arregla en el camino. Y ahí tenemos ciudades que no se planifican ni nada. La publicidad y ya volvemos con la parte final. José Domínguez de Citra Corazán. Gracias. 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 Estamos en la parte final José Domínguez de Citra Corazán es nuestro invitado en el día de hoy hay una ley de agua depositada todavía el presidente cuando asumió habló de planes estratégicos alianza público-privada esto está dormido se habló de corazón se habló de la cora se habló de instituciones que velan por el agua incluso en discusión el nombramiento de una persona que no era un técnico per se y esto trajo tema a discutir en la opinión pública ley de agua o sea rápidamente enfocado ustedes que han sido unos preocupados inclusive en un congreso actividades mira con respecto a la ley de agua otra parte sumamente preocupante lo que se debe tratar con la con el nivel de responsabilidad de vida porque lo que nosotros hemos dicho nosotros no estamos en contra de que haya una ley de agua per se lo que nos preocupa realmente es que se pueda abrir una una brecha a la privatización del sector agua porque no ha habido un solo país del mundo donde la privatización del agua haya traído beneficio a la población incluso ustedes pueden ver si eso ha sido lo que eso ha implicado la de la la privatización del sector agua que en alemania que el agua estuvo privatizada en francia en italia en europa en el único país que se ha conservado la privatización del agua que se conserva en el sector privado fue donde inició que con el asunto este de la de las políticas neoliberales con margaret thatcher en inglaterra en el único lugar pero un país como alemania país del primer mundo que el agua fue berlín el agua era privatizada hay que y fue tanto los trastornos que le trajo a ese país que tuvo que otra vez está retornar el agua sector público pero nosotros tenemos mucha experiencia también domingo porque nosotros privatizamos las edes y el estado tuvo que comprar los ayuntamientos tenían una empresa que se llamaba triple a sí para cobrar los impuestos y tuvieron que volver para atrás y hemos tenido muchísimos fracasos con las privaciones privatizaciones mire yo le quiero hacer una anécdota que a mí no se me olvida eso me lo hizo un peruano que es un dirigente sindical importante maturama de louis maturama de del perú y él me decía que él participando en un evento internacional de la internacional de servicios públicos le hacía referencia un hindú de lo que implica la privatización del agua decía mira en la india antes de privatizarse el agua era sumamente cara difícil de adquirir pero después que el agua se privatizó en la india es más fácil conseguir un litro de sangre que uno de agua sino porque que la vocación es diferente si entonces en en américa latina bueno incluyendo yo he visto algunos vídeos de lo que ha implicado la privatización del agua en eeuu especialmente en el área de california de eso de esa zona que eso ha sido terrible también y la lucha que sectores importantes han tenido que librar para con para que el agua potable le llegue a la gente realmente porque también quiero que hace la privatización del agua y llevarla para industrializarla en diferentes aspectos la botella para embotellar la para llevar para convertirla en refresco y eso es despojar a la población del sector o sea que todo el agua que exista se va a acaparar para industrializarla sin importar el consumo humano ese derecho humano que a veces en teoría ya la misma naciones unida dice esto es un derecho humano fundamental y que no se le puede privar a la población entonces a mí me preocupa con el asunto este de las alianzas públicas privadas de la privatización del agua lo que pueda pasar nosotros todos los días el agua tenemos menos agua por el asunto del cambio climático pero tenemos menos agua también por lo que decíamos morita fuera de cámara por el asunto de la contaminación de las aguas ya aquí tenemos pocos ríos que son que usted pueda irse a tomar un vaso de agua como lo hacíamos antes entonces eso contribuye a disminuir bueno una de las razones que en el mundo por el estudio de instituciones importantes que se han hecho es porque mueren millones de personas de niños y adultos en el mundo por por el consumo de agua contaminada eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo entonces qué es lo que hace la privatización del agua que la convierte en un negocio el que no puede comprar el agua simplemente se muere en chile tenemos los de inglaterra chile de fue una copia de la privatización del sector agua en chile fue una copia de lo que se hizo en inglaterra y ustedes saben las grandes implicaciones que ha tenido para chile la privatización del agua incluso que se han dejado poblaciones enteras sin agua porque usted va y compra ese río usted tiene derecho absoluto sobre ese río si a usted lo encuentra hasta con un galón una latina si retirando un chile usted va preso porque usted está violando usted está esté violando una propiedad ajena y eso y no y esa es una de las reflexiones de chile pero en toda centroamérica o en toda américa latina desde uruguay argentina pero uruguay fue uno de los países que realmente libró una de las grandes luchas junto con bolivia para que ese servicio ese bien humano tan necesario para la vida fuera de con su de derecho universal universal exactamente como lo plantea el papa francisco y lo plantea naciones unidas y lo plantea citracorazán también domingo muchísimas gracias por haber estado con nosotros este espacio siempre disponible para llevar informaciones importantes y reconocer la importancia enlazando esto con lo que decíamos de que en todas partes debe haber un equilibrio y qué bueno que existan y permanezcan instituciones como citracorazán que generan un balance entre lo que debe ser una administración que a veces le sirve este sindicato como contrapeso para decir hiciste esto mal no lo hiciste bien yo creo que debiste hacer esto y debí haber hecho aquello y es lo importante en cualquier espacio gracias a domingue y gracias a todos ustedes en nombre de frank rodríguez edison meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes siempre reciban el mejor de los programas mañana a las 7 nos vemos aquí dios mediante a cuidarnos mascarilla distanciamiento que ahí vienen y todos a investigar sobre la vacuna los componentes y todo esto para ver si estamos aptos y darle seguimiento a dónde va a empezar el proceso de vacunación para que en el mayor tiempo posible podamos nosotros soltear esta situación y podamos en lo en la posibilidad de las medidas de volver a la normalidad porque lo necesitamos con carácter de urgencia feliz resto del día la la la